El municipio de Pénjamo, un municipio localizado en lo que es la región suroeste de Guanajuato. Un municipio que cuenta con más de 758 comunidades. Y en la toma que estoy realizando les ofrezco el acceso, el camino de acceso a lo que es la comunidad que conocemos como el Chupadero. Giro y vean qué hermosura, qué hermosura. Ese cantar de los gallos, de los gallos del campo, los gallos del rancho, alegre, alegre, bravío, bravío como mi tierra. Y pues vamos a avanzar, amigas, amigos, para que ustedes puedan apreciar esta comunidad que, reitero, conocemos como el Chupadero. Una comunidad, amigas, amigos, que está integrada por alrededor de 12 familias. Y aquí pues se nota, se nota la mano de los gobiernos municipales con esta casita por evento. De las casitas que conocemos como Mi Casa Diferente, que en su tiempo pues fue un programa que tenía establecido el DIF municipal. Hoy pues completamente habitada y brindándole confort a la familia que en ella habita. Reitero, se trata de una pequeña comunidad formada, integrada, por aproximadamente alrededor de 12 familias. Para llegar a este sitio hay que tomar por lo que es la carretera federal 1110, en su tramo que va de Pénjamo hacia La Piedad. Y tomar, tomar por la brecha, el camino, que ahorita les mostrábamos dónde termina. Es una brecha donde pues en algunas partes apenas cabe un vehículo. Miren, aquí está, otra casita. Todas están habitadas, eh. La principal fuente de ingresos de estas familias pues es la agricultura y desde luego la cría de ganado. Aquí pues observamos, pues estos chivitos, las gallinitas, miren. Miren, caray, qué bonito. Mi jefita, pues ahí miren, cuidando sus animalitos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está? Pues bien. Qué bueno. ¿Cuántos tiene? Pues un poquito a mí. Pero miren, ahí está. Qué bonito, eh, qué bonito. Y les decía, y ya bueno, ya ustedes lo apreciaron la señora pues cuidando ahí su rebaño de chivitos. Y fíjense ustedes que a pesar de la distancia que observa la comunidad del chupadero, pues tienen, cuentan con energía eléctrica. Ahí van los cables. Una zona netamente rural, amigas, amigos, aquí en el municipio de Pénjamo. Un gusto, un placer estar con todas y todos ustedes desde, pues, este hermoso lugar aquí en el municipio de mi querido y lindo Pénjamo. Miren, ahí está el poste de la energía eléctrica que desde luego, pues, sirve, abastece, abastece a todas estas familias, pues, de esta energía tan necesaria ya en lo que es la vida moderna. Miren, qué bonito, eh, qué bonito. Allá al fondo, pues, observo lo que es parte de las minas de Ópalo de la comunidad del cobre. Ese cerro en punta que se ve ahí, ahí si se fijan, ahí se puede apreciar una tierra medio colorada, que es, pues, donde se le rascaba, se le rascaba a las minas. Los tinacos de agua, pues, indispensables en esta zona, ya que aquí, pues, no se cuenta con el servicio de agua potable, dada la, pues, lejanía en que se localiza esta risueña comunidad del Chupadero. Entonces, sus habitantes, pues, tienen que abastecerse a base de tinacos que, pues, son llenados a través de pipas. Lugares muy tranquilos, lugares muy hermosos, en los cuales, pues, sus habitantes, amigas, amigos, pues, pues, viven, viven con una absoluta tranquilidad, con una paz que, pues, solamente este tipo de lugares puede proporcionar. Ahí, parte del caserío, que reitero, está formado por alrededor de 12 familias. Las señoras, pues, haciendo lo propio de sus labores, como amas de caza. Vuelvo a reiterarlo, miren, aquí están los tinacos, donde, pues, estas familias se abastecen de su agüita a través de pipas, reitero. Miren, hogares muy humildes, amigas, amigos, pero, muy honrados, y que dignifican, dignifican, en esa parte tan sensible del sentimiento humano, a las personas que aquí habitan. Miren, qué bonito, eh. Y déjenme decirles que los varones, los varones aquí en el chupadero, pues, también, aparte de la agricultura, ellos se empeñan también en otras actividades. Bien, dice el dicho, que la necesidad es la madre, la madre de todas las soluciones. Y miren a mi jefe, hombre, ¿qué está haciendo, patrón? Aquí estamos trabajando, en un rapito. ¿Y qué está haciendo ahí? Dígame, cuénteme. Quiero arreglar esta cosa, paseo a la lucha, hermano. ¿Qué es? ¿Qué es? Es una bombita de agua. ¿Una bombita de agua? De gasolina. Ah, eso es, mire. Ya le digo. No, y mire, pues, veo que le entiende re bien a esto, eh. Pues, no se crea. La lucha se le hace. La lucha se le hace. Acuérdese que hasta por ahí el mismo dicho lo dice, que dijo, Dios y hombre, no Dios y cosas, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, mi jefe. Ándele, ándele, que le vaya bien. Pues, sí, ¿cómo ven? Aquí el señor, pues, este, trabajando, trabajando, Manuel, de Ciel, del Comercial. Miren, aquí otra parte de las casitas habitación, donde, pues, viven los habitantes del chupadero, en la que observo por evento y les ofrezco en estos momentos, pues, a base de adobe, de piedra y de teja colorada todavía. La otra, pues, ya en ladrillito y con su tejita de lámina. Seguimos, seguimos. Qué bonito, eh, qué bonito. Vuelvo a reiterarlo, este, comunidades, pues, alejadas de lo que es la zona urbana, pero que, pues, están, están, pues, vigentes y, desde luego, la gente de aquí, pues, vive, vive, reitero, muy tranquila. Tienen sus vehículos, desde luego, pues, para trasladarse a lo que es la cabecera municipal o a otras ciudades, pues, aledañas aquí a lo que es el municipio de Pénjamo. Y, desde luego, pues, hay, hay casitas con ya una estructura, pues, más, eh, miren, vamos a, vamos a adentrarnos aquí. Miren, el tinaco, el tinaco, pues, es enorme porque, pues, reitero, aquí no hay servicio de agua potable. Miren, qué bonito, amigas y amigos, qué bonito, eh. Todo esto, pues, solo se puede vivir en comunidades como el chupadero. Un gusto, un placer, amigas y amigos, estar, estar, pues, visitando esta risueña comunidad. Miren las criaturitas, eh, je, je, hola, princesa, je, 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 qué bonito, eh. Aquí los niños, amigas, amigos, pues, nacen, crecen, se desarrollan, pues, de una manera sana, de una manera, pues, sobre todo, alejada de, de lo que, pues, son a veces las tentaciones, las tentaciones que las ciudades traen para sus habitantes. Y aquí, pues, ustedes lo pueden apreciar, ya construcciones, pues, ya, ya más modernitas, que, desde luego, pues, no pueden faltar en cualquier comunidad del municipio de Pénjamo. ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! Y reitero, miren, los tinacos, este, parte fundamental para la vida de, pues, los habitantes del chupadero. Vuelvo a reiterar, la vida cuenta de que, pues, no cuentan con el servicio de agua potable. Y, pues, tienen que abastecerse a través de, pues, este tipo de, de tinacos, miren. Si ustedes lo han podido apreciar, pues, es un buen número de tinacos, los que, los que ellos, pues, tienen para abastecerse, para abastecerse del vital líquido. Las jaulitas con los gallos, con los patos, ¡hombre! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito todo esto! La paz, la tranquilidad que solamente comunidades rurales como el chupadero le ofrecen a quienes tienen la fortuna de, pues, de vivir, de vivir por aquí. ¡Caray, caray! Miren, ahí está. Y, pues, los sembradíos de maíz que, desde luego, abastecen, abastecen a una buena parte de, eh, el municipio de Pénjamo. ¡Qué bonito, eh, amigas, amigos! Pues, esperamos que haya sido de su agrado este pequeño reportaje.